Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean todos muy muy bienvenidos a esta ya segunda clase de ciencias que vamos a tener el día de hoy. Primero que todo, quiero destacar y quiero felicitar a todos aquellos estudiantes que me hicieron llegar sus dudas, sus sugerencias, su dato free. Los estoy recibiendo con mucho cariño y con mucho agrado ya que eso denota de que están siendo partícipes de la clase y de que desean aprender. Los quiero felicitar por eso también porque a pesar de estar viviendo un periodo súper complejo como país, como persona, más aterrizado, queremos aprender y esa es la mejor manera de poder darle una alegría a nuestra mente y poder ser parte de un grupo y poder enseñar algo futuro, que es lo más grato que un ser humano puede regalar. Aprendizaje. Entonces destacando eso e invitándote también a ser partícipe de esta clase escribiéndome al correo petobar.cmsh.maristas.cl. En ese correo puedes hacerme llegar tus fotos de las actividades que has hecho o algún documento de computador, no tengo problemas en el formato que sea, siempre y cuando refleje tu trabajo, tu crítica constructiva o algún dato que quisieras aportar a la clase. ¿Ok? En la clase de hoy vamos a analizar el concepto de mezclas. Este concepto ya fue trabajado en la semana que tuvimos clases presenciales, pero es bueno reforzar este concepto ya que desde la clase 3, que es la clase siguiente, vamos a ver conceptos nuevos. Por ende, si los conceptos de la clase 1 o de la clase 2 no han sido aclarados, te aconsejo visitarlos y hacer preguntas al profesor al correo petobar.cmsh.maristas.cl. Perdón. Como decía, en la clase de hoy vamos a ver el concepto de mezclas. Para ver la clase de hoy vamos a necesitar algunos materiales que están muy cerca tuyo, específicamente en la cocina. Lo que no está en la cocina son el cuaderno de apuntes y el libro de ciencias naturales, que ya deberían estar en tu escritorio. Vamos a trabajar en las páginas 13 a 15 del libro. Y te voy a pedir algunos materiales extra. Dos vasos con agua, una cucharada de aceite y una cucharada de sal. Lo vamos a traer con cuidado para no derramar nada y no tener que limpiar, y mucho peor, que no reten, ¿cierto? Si no puedes mantener el equilibrio con la cuchara y el aceite, puedes traer el aceite en la botella, no hay ningún problema. La sal también en el envase. También hay que solicitar un instrumento para revolver, que puede ser la misma cuchara. Por ende, en nuestro escritorio va a haber un cuaderno, el de ciencias, el libro, también de ciencias, dos vasos, ojalá de vidrio, con agua, un poco de aceite, un poco de sal, un poco de sal y dos cucharas para revolver. ¿Ok? ¿Ya reuniste los materiales? Podemos continuar entonces. El objetivo de la clase va a ser comprender el concepto de mezcla y su clasificación. Por ende, luego de esta media hora, tú vas a poder argumentar qué es una mezcla y cuántos tipos de mezcla existen. Un recordatorio de la clase pasada es el haber analizado lo que fue una sustancia pura. Primero vimos la clasificación de la materia en sustancia pura y mezcla. Y acordamos que la sustancia pura se clasifica en dos conceptos más, elemento y compuesto. En el video de YouTube, que va a estar subido en el canal del colegio, que espero ya te hayas suscrito y hayas dado like a la primera clase de ciencia, ¿cierto? Están estos conceptos. Y también está esta clase. Con la imagen representativa de un elemento. Un elemento era una sustancia pura constituida por un mismo tipo de átomo. En cambio, el compuesto es una sustancia pura constituida por el mismo tipo de molécula. Y la molécula es la unión de dos elementos iguales o dos elementos diferentes. Un ejemplo de elemento puede ser el cobre, el oro, la plata, el fósforo, el cloro. Un ejemplo de compuesto puede ser el agua, puede ser la sacarosa, que era el otro nombre del azúcar, dándole respuesta a la tarea anterior, que se compone de carbono, hidrógeno y oxígeno, si no me equivoco. ¿Ok? Si me equivoco, hazme la corrección por mail. Entonces, pasando al concepto de ahora, vamos a entrar de lleno a lo que es una mezcla. Y tenemos varios ejemplos. Una mezcla puede ser, por ejemplo, una ensalada, un agua con una gota de colorante, una pizza, o un café, o un té, ¿cierto? Todo eso es una mezcla. Entonces, tú ya puedes saber cómo se define una mezcla. Puede ser la unión de dos elementos. ¿Qué más puede ser? Puede ser la fusión de dos componentes también. Pero, según el libro de texto, una mezcla se define cómo. Casi toda la materia es una mezcla. Es decir, está formada por dos o más componentes que se pueden juntar o separar mediante procesos físicos. Esto nos deja en claro que casi todo lo que nos rodea, casi toda la materia que podemos observar, es una mezcla. ¿Ok? Y esta mezcla se puede separar. Se pueden separar sus elementos. Por ejemplo, si yo tengo una ensalada a la chilena, ¿la ensalada a la chilena, cómo se compone? Muy bien. De tomate, de cebolla, y algunas personas le pueden echar cilantro, ¿cierto? Entonces, tengo una mezcla constituida por tomate, cebolla y cilantro. Y yo, por un proceso físico, que pueden ser mis manos o un tenedor, puedo separar estos componentes. Si no me gusta la cebolla, puedo apartarla a un lado y comerme solo el tomate. ¿Cierto? Entonces, se clasifica como mezcla. Ya que está compuesta de dos o más componentes y se pueden separar. Acá tenemos un listado de algunos ejemplos de mezcla. Puede ser el azúcar, puede ser el azúcar en agua, obviamente, el agua con sal, el bronce, el oro, el oro, ya sabemos que, por ejemplo, un anillo de oro está constituido por más de un metal, por eso siempre es una mezcla. El agua en aceite, el granito, la sal y la pimienta, etc. Entonces, una mezcla, lo reforzamos, es la unión de dos o más componentes. Algunas mezclas poseen componentes no distinguibles a simple vista, como el agua envasada. Por ejemplo, el agua envasada se compone de sodio y otros minerales que le pueden otorgar sabor, ¿cierto? O algunas propiedades. Pero también el agua envasada tiene trazas o tiene pequeñas partículas de plástico de la misma botella que la contiene. ¿Ok? Aquí el primer dato, Frick. La botella, el agua mineral que yo bebo comúnmente tiene una fecha de vencimiento. Y tú te preguntarás, ¿por qué tiene fecha de vencimiento si el agua no vence? Cuando el agua mineral caduca, lo que vence o caduca no es el agua, propiamente tal, sino la botella. El agua ya está tan cargada de plástico o el plástico ya entró en descomposición y es mejor no beber esa agua. Por eso es recomendable evitar el consumo de agua embotellada y siempre transportar tu agua en una botella de metal, sobre todo en verano, ¿cierto? Acá tenemos algunos ejemplos que pueden ser el café, la sopa de tomate y el jugo de naranja. Estas son un tipo de mezcla en la cual los ingredientes que la componen no los puedo distinguir a simple vista. Por ejemplo, el café, si le aplico azúcar, no puedo saber en qué parte está el azúcar, ya que no lo puedo ver a simple vista, siempre tomando el criterio de verlo con los ojos a simple vista. En la sopa de tomate yo no puedo distinguir la parte del agua, la parte del tomate, qué parte de la sopa está libre de tomate o libre de sal, ya que todo está distribuido de forma uniforme. ¿Qué quiere decir de forma uniforme? De que todo está distribuido de forma igual. Si yo tomo una gotita de una parte de la sopa y otra gotita de otra parte del plato, va a tener el mismo sabor, ya que son partes de una misma mezcla. Por otro lado, existen otras mezclas donde los componentes sí se pueden distinguir a simple vista, como es el caso de una galleta con chip de chocolate. Yo tengo mi galleta con chip de chocolate y puedo ver la masa, pero también puedo ver los chips de chocolate, tan así que con la mano o con una pinza puedo separar la masa del chips. Otro ejemplo puede ser un plato de frutos secos que tenga almendra, que tenga maní, que tenga semillas de zapallo o castañas de cajú, ¿cierto? Puedo tomar ese plato y con mi mano, que pasaría a ser el proceso físico de separación, puedo separar estos componentes y separar la mezcla. Por ende, tenemos dos grandes tipos de mezcla. Una donde los componentes de esta mezcla se pueden ver a simple vista y otra donde los componentes no se pueden distinguir. ¿Ok? Entonces ahora te voy a pedir que con mucho cuidado apartes un poco el libro y el cuaderno de la mesa y pongas muy cerca de ti los dos vasos con agua, la cucharada de aceite o el envase de aceite y la cucharada de sal. En uno de los vasos debes es depositar la sal. ¿Ok? Entonces en un vaso echamos la cucharada de sal. Al mismo tiempo, en otro vaso echamos un poquito de aceite para no desperdiciar tanto insumo, ¿cierto? Entonces tenemos dos vasos separados. Uno constituido de agua y aceite y el otro constituido de agua y sal. Ahora te voy a pedir que revuelvas el contenido de cada uno de los vasos con la ayuda de una cuchara. Ojalá una cuchara por vaso. Vamos revolviendo y vamos viendo qué pasa. ¿Qué puedes notar en el vaso con agua que contiene sal? ¿Y qué puedes indicarme que pasa en el agua con aceite? ¿Los productos se diluyen de igual manera? ¿Desaparece entre comillas la sal en el agua? ¿Desaparece el aceite en el agua? Ahora responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió con el vaso que contiene agua y sal? La otra pregunta. ¿Qué ocurrió con el vaso que contiene agua y aceite? ¿Qué criterios utilizarías para clasificar las mezclas que obtuviste? Una vez que tengas resueltas estas preguntas me las puedes enviar al correo en una foto. Esta clase va a tener muchas actividades así que voy a esperar todas tus fotos o si quieres enviarme un documento de Word también me lo puedes hacer llegar. No hay problema. El medio que más te acomode nos va a ser útil para continuar. Voy a repetir las preguntas. ¿Qué ocurrió con el vaso que contiene agua y sal? Ahora, ¿qué ocurrió con el vaso que contiene agua y aceite? ¿Y qué criterios utilizarías para clasificar las mezclas que obtuviste? La última pregunta se referencia a ¿cómo puedo separar un tipo de mezcla de otra? ¿Bajo qué criterio? ¿Podrá ser que la puedo clasificarla según la desaparición del producto? Si desaparece la sal o no desaparece el aceite. ¿Podrá ser un criterio? Si lo pensaste así está muy cercano a la razón. Entonces, vamos a entrar de lleno a los conceptos nuevos. ¿Ya? Las mezclas se clasifican en dos tipos. Hay dos tipos de mezclas. Está la mezcla homogénea y por otra parte la mezcla heterogénea. Vamos a definir qué es una mezcla homogénea. Son mezclas cuyos componentes se encuentran distribuidos de manera uniforme razón por la cual no se distinguen a simple vista. Si tú te fijas en el sufijo perdón, prefijo de homogénea que prefijo es la palabra que viene antes es homo y homo significa igual. Por ende son mezclas que en toda su extensión son iguales. Por ejemplo si yo tengo el caso del agua con sal que está sobre tu mesa no podemos distinguir a simple vista dónde está la sal. Ahora si yo pruebo esta agua con sal me voy a dar cuenta que el agua está salada ¿por qué? Porque la sal está disuelta en esa agua y va a tener toda esa mezcla el mismo sabor salado porque la sal llegó a todas partes del líquido y no la puedo ver a simple vista. Por ende es una mezcla homogénea porque en toda su extensión es igual. Tenemos algunos ejemplos de mezclas homogéneas en un listado que vas a poder ver en el video que se va a subir a YouTube tenemos el bicarbonato de sodio en agua el agua de mar la sangre el suelo ya que el suelo se compone de tierra de piedras que no se pueden separar que no se pueden ver a simple vista ¿cierto? El cemento la mayonesa o el betún de zapato también es una mezcla homogénea porque se compone de muchas cosas pero yo veo una pasta negra y no sé de qué está compuesto vamos a hacer la actividad dos entonces prepárate toma tu cuaderno y anota lo siguiente menciona cuatro ejemplos de mezclas homogéneas que reconozcas a tu alrededor e indica su estado de agregación estado de agregación es lo que analizamos en la clase pasada puede ser sólido líquido o gaseoso es otra manera de llamar a los estados de la materia y te voy a dar un ejemplo para ayudarte el jugo de durazno que quizás estás tomando o un jugo de cualquier sabor es una mezcla homogénea en estado líquido porque toda su extensión tiene el mismo sabor de la fruta y yo no puedo ver el polvo que le apliqué para poder crear el jugo ¿cierto? entonces es una mezcla homogénea ¿qué otra mezcla homogénea puedes ver hoy en tu casa en tu escritorio? quizás un té quizás una leche con chocolate o una leche natural esos son ejemplos una vez que tengas cuatro ejemplos de mezclas homogéneas me los puedes enviar al mail ya sea por foto o por documento de Word al mail petobar arroba cmsh punto maristas punto cl terminando y dejando atrás esta actividad vamos a definir lo que es ahora una mezcla heterogénea son mezclas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista o con un microscopio o con una lupa aquí está perdón la principal diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea en la mezcla homogénea recordando no podemos ver los componentes a simple vista en cambio en una mezcla heterogénea estos componentes si se pueden separar y si se pueden ver por ejemplo una mezcla heterogénea puede ser un pan con jamón ¿por qué? porque si yo me hago una marraqueta con jamón puedo ver por un lado el jamón y puedo ver por el otro lado la marraqueta tanto que los puedo separar y solo comerme el jamón o solo comerme la marraqueta eso es una mezcla heterogénea y aquí entra lo lindo de la química porque puedo construir una mezcla heterogénea con dos mezclas homogéneas diferentes ya que el pan por un lado es una mezcla homogénea constituido de harina de manteca de sal y el jamón es otra mezcla homogénea constituida por productos que es mejor no saber qué son para poder seguir comiendo tranquilo jamón ¿cierto? pero todos pensamos que podría ser entonces te voy a dejar una actividad cortita para poder continuar que es mencionar cuatro ejemplos de mezclas heterogéneas que reconozcas a tu alrededor por ejemplo el ejemplo que ya te di un pan con jamón también puede ser una ensalada como el caso de la ensalada a la chilena puede ser tu propio almuerzo por ejemplo arroz con pollo o una tortilla de verdura quizás ya que yo puedo ver la verdura y puedo ver la mezcla de huevo y harina ¿cierto? o dependiendo de cómo prepare tu receta de tortillas ¿cierto? entonces tenemos cuatro ejemplos de mezclas heterogéneas que se suman a los cuatro ejemplos anteriores de mezclas homogéneas cuando lo tengan listo me mandas una foto y lo podemos revisar ¿ok? tenemos un listado de ejemplos de mezclas heterogéneas tenemos la ensalada de lechuga y tomate el agua con aceite el agua con aceite que tiene esto en tu mesa fíjate que al iniciar la actividad ya creamos una mezcla homogénea y por otra parte una mezcla heterogénea una sopa con fideos maderas y piedras salchichas con mayonesa papas y huevo aguas con piedras puedo ver el agua y puedo ver las piedras por ende es una mezcla heterogénea vamos a continuar con las actividades que también puede ver más claro en el canal de youtube que es clasificar por ejemplo un kilo de cobre en sustancia pura mezcla homogénea o mezcla heterogénea entonces se presenta en el video un cuadro comparativo van a ver muchas mezclas o muchas sustancias puras en una columna y tú tienes que poner una X según corresponda al igual como lo hicimos en la semana que tuvimos clases por ejemplo sabemos que el kilo de cobre es una sustancia pura porque estudiamos y preguntamos en la clase pasada por ende pongo una X donde corresponde que es sustancia pura abajito me preguntan ¿qué será una cazuela? ¿será una sustancia pura? no, ¿cierto? porque la cazuela es una mezcla de muchas cosas pero es una mezcla homogénea o heterogénea super bien heterogénea porque yo puedo ver a simple vista el pollo o el vacuno la papa el zapallo ¿cierto? entonces pongo una X donde dice heterogénea ¿qué será un litro de sangre? ¿una mezcla homogénea o heterogénea? a simple vista se ve homogénea ¿cierto? pero también bajo microscopio se pueden ver las células por ende ahí podría haber un pequeño problema entre los conceptos ¿cierto? la sangre se define como un coloide pero para efectos de la clase la vamos a dejar como una mezcla homogénea utilizando solo la vista como un criterio de clasificación ¿ya? ¿qué será un jugo en polvo disuelto? muy bien mezcla homogénea y un tanque de oxígeno ya sabemos que es una sustancia pura porque solo contiene oxígeno ahora vamos a hablar sobre el ticket de salida ya para finalizar la clase en el ticket de salida vamos a elaborar un esquema que resuma lo aprendido sobre la clasificación de la materia o sea lo aprendido en la clase 1 y en la clase 2 vamos a utilizar para esto los siguientes conceptos materia sustancia pura mezcla elemento compuesto compuesto mezcla homogénea y mezcla heterogénea por ende vamos a construir un mapa conceptual de materia sustancia pura mezcla elemento compuesto mezcla homogénea y mezcla heterogénea como lo podemos construir puedes consultar tu cuaderno porque esto ya lo realizamos en las clases que estuvimos juntos pero si tienes problemas me puedes escribir a mi mail petobar arroba cmsh.maristas.cl y trabajarlo juntos ok cuando tengas todas las actividades de la clase que fueron en total 4 o 5 con esta me la envías al mail y las podemos revisar estas actividades tienen un plazo de entrega ya que si trabajamos con plazos no se nos acumula el trabajo y podemos ir avanzando me debes entregar las actividades antes del día 26 de mayo ok antes el día previo a la próxima clase así vamos a tener un sustento y vamos a refrescar la memoria de lo que hemos visto entonces vamos a entregar el esquema antes del día 26 de mayo y ya finalizando te voy a dejar unos datos freak pero quiero que tú los descubras la mermelada será una mezcla homogénea o heterogénea que componentes componen valga la redundancia una mermelada o cuál es la receta de un dulce de membrillo y qué tipo de mezcla será el dulce de membrillo lo puedes averiguar y mandarlo a mi mail ok ya cerrando para aquellas personas que estén viendo este video en youtube o que quieran verlo los invito tenemos dos imágenes una que representa una mezcla homogénea y una que representa una mezcla heterogénea con dos tipos de partículas diferentes una de color verde y una de color morado vemos como en la mezcla homogénea las partículas de color morado se distribuyen por toda la extensión acompañando a las partículas de color verde como sería el ejemplo de agua con sal que está en la mesa ¿cierto? y por el otro tenemos la mezcla heterogénea donde las partículas verdes perdón donde las partículas moradas se agrupan separándose de las partículas verdes no uniéndose a ellas por ende es una mezcla heterogénea porque yo puedo ver su separación a simple vista como pasa en el agua con aceite ¿cierto? entonces tenemos estos dos ejemplos y con esto ya vamos a dar por cerrada la clase invitando a que en la próxima clase nos podamos juntar para analizar cuáles son los métodos de separación de mezcla que es la materia que sigue y que vimos en una guía pero siempre es bueno verlo de forma más aplicada en los videos y escuchándonos en la radio los métodos de separación de mezcla nos permiten obtener los componentes de la mezcla habíamos dicho que las mezclas si se pueden separar entonces la próxima clase vamos a ver los procesos de decantación filtración que aunque no lo creas son procesos que tú puedes hacer a diario o que puedes ver a diariamente te recuerdo que la actividad que hemos analizado o que hemos solicitado se entrega antes del día 26 de mayo me puedes escribir al correo petobar arroba cmsh punto maristas punto cl y estar en contacto desde ahí te mando un fuerte abrazo que esté muy bien disfruta el día feriado 21 de mayo que muchos necesitamos para poder descansar un poco de nuestras obligaciones y para poder desapegarnos un poco de esta realidad tan compleja que estamos viviendo como país y como persona recuerda que estamos contigo acompañándote y hasta cualquier duda nos puedes escribir que esté muy bien muchos saludos un abrazo no un abrazo